¿Sentís tu rostro cansado, envejecido? ¿Sabías que podés lucir más joven sin recurrir a la cirugía? Lucir más joven sin recurrir a la cirugía. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hacemos? Bueno, me hemos invitado a una especialista, a la doctora Jimena Patiño de ICERMED. Doctora, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola Vanina, buenos días a la audiencia. Muchas consultas, ¿eh? Cuando colgamos el tema en el Facebook, claro, la gente empezó a preguntar. ¿Mayoría mujeres, pero también hombres, eh? Seguro, sí, para ambos sexos. Por ejemplo, Sandra Gómez dice, qué buen tema. ¿Qué hacer con esa piel finita que se arruga? Rosa Marchesi dice, hermoso tema. Trabajo mucho y tengo la piel cansada y arrugadita. George Álvarez dice, qué bueno saber con qué mejorar nuestra imagen. ¿Puede ser, doctora, que las mujeres nos arrugamos más que los hombres? Mira, puede ser. O sea, principalmente tiene mucho que ver con la exposición solar. Es el factor principal o fundamental. Y a eso sumarle cuestiones genéticas, ¿no? Que hacen que algunos tengan mayor predisposición a arrugarse o al envejecimiento que otras. Que eso siempre hay en comparaciones odiosas entre amistades. A igual edad hay diferentes desarrollos de cómo ha sido el envejecimiento en cada uno. ¿Por ahí las pieles claras es como que tienden a arrugarse más fácilmente que las pieles oscuras? Sí, hay una gran verdad en esa cuestión. Lógicamente las pieles que son claras son más propensas al envejecimiento que genera la radiación solar. Porque precisamente la melanina, que es lo que le da la coloración a la piel, es lo que las protege de las radiaciones. La gente que es de piel blanca y ojos claros, al tener menor cantidad o carga de melanina, es más propensa a recibir las radiaciones que posteriormente se van generando por la acumulación del envejecimiento. Y el estrés también hace lo suyo, me parece. Coincido con Rosa Camarchesi que dice, trabajo mucho y tengo la piel cansada y arrugadita. Por ahí las situaciones de mucho estrés, ¿no? Sí, exactamente. Las situaciones de estrés o por allí lo que es la parte de consumo de tabaco, la falta de circulación sanguínea que llegue bien a la periferia y a la piel. La piel es el órgano más periférico que tenemos y por lo tanto donde la circulación sanguínea, lógicamente siempre está circulando, pero a veces no en el volumen que necesita o que de repente una caminata llega a oxigenar en detrimento de alguien que está todo el día en una oficina, sin movilizarse. Claro. Y por ahí uno escucha mujeres que dicen, bueno, pero me pongo crema, pero no pasa nada. Exacto. Una piel uno lo puede representar quizás como con un vegetal, una planta. Si no tiene un buen riego sanguíneo que se lo da la actividad física, una buena ingesta de líquidos, por más que uno lo cubra por fuera, lo cubra de la intemperie, de las inclemencias de la intemperie con cremas y demás, si desde adentro uno no le aporta los nutrientes, lógicamente los resultados van a ser mínimos o no se optimizan. Bien. Doctora, y para lucir un rostro más joven, ¿cómo es esto de que no es necesario recurrir a la cirugía? ¿Qué tienen ustedes en ISARMED para lucir más joven sin cirugía? Bien, Marina. Nosotros lo que hemos incorporado es la tecnología de un láser, ¿sí? Es un láser de erbio que principalmente lo que genera es una destrucción de la capa superficial de la piel de manera fraccionada y elimina toda esa capa de piel muerta y donde suelen asentar las arruguitas más finas. Claro, lo que acá la gente consulta dice, tengo la piel finita que se arruga. Exacto. Lo que hace el láser principalmente es generar una lesión controlada en la superficie de la piel, ¿sí? Mediante calor. Los láseres generan un calentamiento, destruyen la capa superficial, ese calor estimula la capa profunda de la piel, ¿sí? Y hace que lo superficial se caiga y al generar calor en la capa profunda se estimula la producción de una nueva capa superficial. Entonces es como un rejuvenecimiento de la piel prácticamente en su totalidad, en lo que es rostro y cuello, que son las zonas que más se aplica esto. Son sesiones que se hacen aproximadamente entre 3 o a 4 anuales. 3 o 4 anuales. Exactamente, estamos hablando en ese periodo, en ese proceso, con un intervalo entre un mes, mes y medio, hasta dos meses inclusive, y lógicamente dependiendo de cuánto quiera mejorar el paciente. ¿Y cada sesión cuánto tiempo dura, doctora? Aproximadamente 30 minutos a 45. A veces nos puede llevar un poco más porque lógicamente va a depender de cómo se encuentra el paciente y la necesidad de lo que uno necesite hacer. Bien. O sea, a veces entendí bien, lo que hace el láser es barrer todas esas células que se han envejecido, las barre, y nutre la capa que está abajo y la estimula. Para que genere una nueva superficial y a su vez aumente el colágeno en la profunda. Entonces hay un doble efecto, si se quiere. Por un lado, un rejuvenecimiento o una renovación superficial, más una inyección de vida, por decirlo de alguna forma, de la capa profunda. Claro. Y son cortas las sesiones, 30 a 45 minutos y 3 o 4 anuales. O sea que es bien llevadero porque nos quejamos de que trabajamos mucho porque no tenemos tiempo para esto, pero esto es totalmente accesible, ¿no? Exactamente. Hay una sola cuestión por allí a aclarar, que es que una vez que se realiza, el paciente requiere unas 24, 48 horas de cuidados domiciliarios. Esto no requiere ninguna internación ni nada por el estilo. Simplemente no estar muy expuesto, sobre todo socialmente, porque queda al haberlo realizado una ligera inflamación superficial que a veces no es tanto la molestia para el paciente en sí, sino que atrae miradas por los demás. Ah, queda como roja la piel. Exacto. Algo que queda como muy colorado el rostro. Exactamente, exactamente. Pero es algo que en 48 horas ya está vuelto a su normalidad y lógicamente va a depender de cada paciente. Pero el resultado final es fantástico. Es fantástico, ¿no? Exacto. ¿Una persona se puede hablar en términos de años? ¿Cuántos años puede rejuvenecer? Mirá, es muy difícil poder darle un número en sí, pero yo por ahí más que darle un número en cuanto a años es el aspecto de jovialidad y de salud. Sobre todo eso, ¿no? Exacto. Tengamos en cuenta que en la parte superficial de la piel no solamente hay pequeñas arruguitas, sino que también hay a veces manchas que son producto de la acumulación de distintos procesos que ha ido sufriendo la piel a través de los años, famosas manchas por senilidad o por edad, que esto también las barre. Bien. ¿Y las marcas de acné, por ejemplo? En las marcas de acné tienen un trabajo particular. Hay que tener en cuenta que estos equipos trabajan con distintos grados de potencia y lógicamente unas marcas de acné por secuelas necesitan una mayor intensidad. Por lo tanto, un cuidado posterior de un par de días más de lo que estamos hablando para un rejuvenecimiento. Y quizá, lógicamente, una o dos sesiones más de lo que es un rejuvenecimiento facial, porque son dos cuestiones totalmente distintas. Si se quiere, uno es más bien estético y lo otro es posterior a una patología. Pero también tiene solución, porque por ahí hay gente que se siente inhibida, ¿no? Porque ha tenido acné y eso deja marcas bastante feas en el rostro. Es una mejoría realmente de un alto porcentaje y con una gran efectividad en comparación de otros tipos de tratamientos que es lo que ya se viene conociendo. Doctora, ¿y es conveniente hacerlo en esta época que en el verano, por ejemplo, que tenemos más exposición al sol? Exactamente. El tema del verano es por una cuestión la radiación solar y por lo otro es por la exposición social. Uno en el verano sale más o los fines de semana los aprovecha para estar con sus amistades. Bueno, las actividades que realicen. Pero no es privativo, ¿sí? Si un paciente se organiza y por razones X lo que le queda para realizar es en verano, se puede hacer tranquilamente en verano. También se puede hacer. Exacto. Lo que uno necesita es cuidados mayores, cuidados por parte del paciente, simplemente. Bien. ¿Y se puede hacer tanto en hombres como en mujeres? Hombres y mujeres, exactamente. Cada vez la consulta masculina está aumentando. Sí, ellos son muy coquetos también. Son muy coquetos y cuidan la imagen. Bien. Bueno, doctora, entonces se puede... La síntesis es que se puede mejorar, se puede lucir un rostro más joven y ustedes están planteando esta alternativa de láser en Isermet. ¿Damos la dirección donde está Isermet, doctora? Sí, estamos en dos direcciones, ¿sí? Una es en Avenida Italia, 1329, y la otra dirección, Buenos Aires, 535. Vamos a dejar un teléfono de contacto, el de Buenos Aires, 535, es 463-1561. Perfecto, doctora. Bueno, doctora Jimena Patiño, de Isermet, muchísimas gracias por estos conceptos, doctora. Gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Gracias. Gracias. Gracias.